El coronavirus es un problema de salud grave que ha afectado a negocios en todo el país y en todo el mundo. Actualmente estamos en operación tomando todas las medidas adecuadas de distanciamiento social y seguridad, ya que brindamos servicio de acabado para productos que se clasifican como productos esenciales, incluyendo productos para la industria de la salud, comunicaciones, transporte y sectores de la construcción, incluso aplicando un recubrimiento antimicrobial en alguno de estos componentes. Uno de nuestros principales valores en IPS es el bienestar de nuestros empleados y de la comunidad, por eso estamos tomando esta situación con mucha seriedad. Por lo tanto, hemos implementado una multitud de medidas precautorias para minimizar el riesgo de contraer y o propagar el virus, que incluyen pero no se limitan a uso obligatorio de equipo de protección personal para cualquier persona en nuestras instalaciones, incluidas mascarillas y careta facial. Toma de temperatura al ingresar a las instalaciones y en varios momentos durante el día. Desalentar el vello facial y el uso de joyería, debido a la propensión del virus a permanecer más tiempo en esas superficies. Tapetes desinfectantes y túnel desinfectante a la entrada de las instalaciones. Indicadores en el suelo para distanciamiento social. Divisores de acrílico en oficinas, cafetería, áreas de producción y áreas de descanso. Desinfección y limpieza rigurosa que se realiza de forma continua en toda la planta. Aumento en el personal médico para monitorear continuamente la salud del personal. Dispensadores de gel antibacterial de manos en todas las instalaciones. Restringir temporalmente las visitas de cualquier persona a nuestras instalaciones y de nuestros empleados a otras instalaciones. También estamos educando constantemente a nuestro personal sobre la cantidad de precauciones que debemos tomar. Además de hacer que nuestros empleados se realicen pruebas de COVID-19 cuando existe el riesgo de que lo hayan contraído y cuidar de aquellos con condiciones de salud vulnerables. Estas son solo algunas de las más de 50 medidas de precaución que estamos tomando para mantener a nuestros empleados y la comunidad lo más seguros posibles durante este momento difícil.